de las últimas semanas y de los meses, donde vehículos prenden en llamas en cuestión de segundos. Se desconoce la causa hasta el momento, los socorristas han trabajado para poder sofocar las llamas, poder de esta manera apagar el fuego, pero el vehículo quedó totalmente inservible, quedó totalmente reducido a cenizas, a escombros. Consumido por las llamas, bomberos voluntarios trabajaron rápidamente empleando personal de la 100 compañía del casco negro, utilizando 500 galones de agua para poder sofocar las llamas. Se atendieron a dos personas quienes viajaban en el vehículo con crisis nerviosa. Esto se registró en zona 8 de Villanueva, en Ciudad Perón y específicamente, lo cual provocó la paralización por completo del tráfico en el sector, en lo que los socorristas trabajaban con equipo especializado para poder controlar las llamas. De nuevo, un vehículo prenden llamas en cuestión de segundos por causas que se desconocen, pero ya se maneja una hipótesis preliminar por parte de los socorristas. Un cortocircuito, lamentablemente, hizo que esto generara el fuego totalmente devastador. Vehículo declarado pérdida total.